Oración de la mañana. Padre, gracias por todo lo que nos das a mi familia y a mí. Gracias por despertar todos a un nuevo y hermoso día en donde podemos ver y contemplar tus maravillas que tú las has hecho para todos tus hijos amados que creen en ti, te aman muchísimo y que además tienen puestas en ti todas sus esperanzas. Gracias Padre porque haces de ellos seres humanos extraordinarios con mucho amor por todos nuestros hermanos o sea por nuestros hermanos los que viven prácticamente sin esperanzas pero teniéndote a ti en sus corazones pues lo tienen todo Padre. Gracias por hacernos ver que somos felices cuando caminamos junto a ti y porque eres nuestro Padre rico en misericordia y en bondad. Te amo Padre. Amén.